Según tu punto de vista, yo soy la mala, vampireza en tu novela, la gran tirana, cada cual en esta vida, cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera. Desencadenas en mí venenosos comentarios después de hacerme sufrir en el peor de los calvarios Según tu punto de vista Yo soy la mala la que te llegó hasta el alma La gran tirana Para mí es indiferente lo que sigas comentando Si dice la misma gente Que el día en que te dejé Fui yo quien salí ganando Según tu punto de vista Según tu punto de vista Según tu punto de vista Yo soy la mala La que te llegó hasta el alma La gran tirana La gran tirana Para mí es indiferente La que sigas comentando Si dice la misma gente Si dice la misma gente Que el día en que te dejé Fui yo quien salí ganando Que el día en que te dejé Fui yo quien salí ganando La gran tirana La gran tirana La gran tirana La gran tirana Para mí es indiferente Lo que sigas comentando Es una gran tirana Una gran tirana